Buenas tardes, compañeras. Se trata de un accidente de tránsito registrado en la noche de ayer en el sector del Mirador de Cuesta de Piedra, en el corregimiento de Volcán, en la provincia de Chiriquir, donde resultaron heridas tres personas. El hecho se registró cuando el vehículo tipo Peacock, marca Ford, color azul, matriculado BP7002, colisionó en la parte del costado izquierdo de un bus de la ruta de Sereno-David, el cual viajaba con una gran cantidad de pasajeros dentro del mismo, donde resultaron heridas tres personas. Las tres personas fueron trasladadas a la policlínica Pablo Espinosa, en el distrito de Bugaba, los cuales mantenían ciertos golpes en diferentes partes de su cuerpo, sin embargo, estaban conscientes y orientados al momento que se registró el traslado. Una vez este hecho de tránsito, unidades de la policía proceden a practicar la prueba de alcoholemia a la conductora del vehículo particular, una joven de 22 años, residente en Volcán, de igual forma al conductor del bus, un señor de 52 años, residente en Río Sereno, ambos marcaron un negativo. Las autoridades del tránsito ahora les corresponde conocer realmente quiénes o cuál fue la de los dos conductores el causante de ese accidente de tránsito, que a la vez no descartan, se deba que en el momento un fuerte aguacero caía sobre el sector de tierras altas. Compañeros, de la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid, Next Noticias. 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 Chiriquí, Mayra, Madrid, Next Noticias.